Si no te duermes te canto y así poder describirte las cosas buenas del mundo Hasta que vuelva a vestirte, pero si duermes mi vida seré por siempre contigo No dejes en el olvido que la luna de tus besos te dibuja una escalera Y a la cuarta primavera mira allí Donde nacen las estrellas, las que bailan por tu nombre Cuando me vuelva una de ellas piensa en mí Que cuando me miras hay dos latidos y un corazón Que se acelera y en dos por dos nos vece al infinito Y me vuelves a mirar y en tus pupilas puedo bailar Con cada letra del verbo amar al son de tu sonrisa Y siento en cada caricia tu piel de nubes y lirios No dejes en el destino, que alguien apague tu risa Sigues durmiendo en mi ombligo Por más que crezcas mi niña, te esperaré en el camino Donde crecen las estrellas, las que bailan por tu nombre Cuando me vuelva una de ellas piensa en mí Que cuando me miras hay dos latidos y un corazón Que se acelera y en dos por dos nos vece al infinito Y me vuelves a mirar y en tus pupilas puedo bailar Con cada letra del verbo amar al son de tu sonrisa Que cuando te miro no existe el límite en mi querer Te di la vida y volví a nacer para crecer contigo Que cuando me miras hay dos latidos y un corazón Que se acelera y en dos por dos ¡Gracias! ¡Gracias!